...produciendo casi a diario en la zona industrial de este distrito. Pasan en motos, pasan en autos, atracan a los transeúntes, a los comerciantes que pasan por la zona. Vean ustedes con qué facilidad este sujeto en moto. Se subió a la vereda y le arranchó el celular a esta persona que estaba distraída a un costado. Y no es el único caso, ahí estamos viendo nuevamente esta moto que se sube a la vereda y ve a esta mujer cruzando la pista y también, en un solo movimiento, le arrancha el celular. Nuestro compañero Marco Matías está en esta zona y nos cuenta exactamente en qué parte de San Luis dónde se están produciendo estos asaltos. Marco. Esta es la zona industrial El Pino y este es el cruce de la avenida Eloy Ureta con Mariscal Orbegoso. Y mientras algunas personas en San Luis se levantan para trabajar, como lo vimos en el enlace previo, aquí se levantan para robar. ¿Y por qué les digo esto? Porque el caballero que trabaja aquí en la esquina, que vende su emoliente, nos indica de que a esta hora más o menos se despierte el AMPA y empieza a atracar. Personas en moto, pasan por aquí, arranchan celulares. Y es gracias a las cámaras de seguridad de estos locales que están ubicados aquí, de estos negocios, de estos puntos, que se han logrado captar estas imágenes. Aparentemente serían las mismas personas que todos los días están pululando. Miren lo desolada que es la calle. Uno puede caminar por el medio de la calle con total normalidad porque ni los carros pasan a esta hora. Y eso es lo que aprovechan estas personas. Aprovechan que este es un lugar desolado, que no hay mucha iluminación por acá. Y a personas que la ven desprevenida con el celular en la mano, distraídos, avanzan en moto o en carro y proceden a arrebatar el teléfono. Nos comentaba, caballero, muy buenos días, que esta es la hora más o menos que ya se despiertan acá los delincuentes. Sí, a esa hora. A esta hora a las 4, 5 de la mañana están ahí. A esa hora. ¿Cómo los ha visto? ¿Vienen en moto o en auto? En moto más, en moto. ¿Y dónde más o menos es donde atracan? Acá a la vuelta, en la esquina. Hay cinco esquinas también, hueito como esta. A esa hora. Hay que tener bastante cuidado a las personas. Uno se baja siempre y el otro está de ahí, esperándolo, arranca y el otro ya gira. Ya gira y se vienen siempre por acá, sí. Campana, conocido como el Campana. Sí, de Campana. Y lo hemos conocido justamente de primera mano de acá el señor que tiene tiempo vendiendo acá. Y desde acá simplemente ya están las cámaras, ¿no? Hay agentes de inteligencia, el grupo Terna, Claudia Pamela, que podrían ponerle fin al accionar delictivo de estas personas. Porque aparentemente hemos identificado que es siempre un vehículo negro, un sujeto con buzo negro. Marco. Aparentemente parece que es calvo, de tres blancas, el que arrancha los celulares. Las escucho. Sí, estos asaltos, según estas imágenes, han ocurrido a plena luz del día. Pero lo que nos comenta el señor que vende demolientes es que se levanta muy temprano. Y claro, son las seis con ocho, pero todavía está oscuro, ¿no? Y la iluminación en esta zona es bastante pobre, ¿no? No, es como cómplice la oscuridad para estos sujetos. Claro, sí. No ayuda la iluminación. Tenemos una luz amarilla tenue y acá hay unos matorrales, acá hay unas plantas que pueden servir para que estas personas estén ocultas acá. Marcando, de repente, ¿no? No hay me ve por acá, yo estoy marcando, salgo, veo y aviso para que otra persona pase en moto, arranche y se van con un botín realmente fácil. Y otra cosa. No hay mucha presencia policial tampoco. Otra cosa que también favorece a la delincuencia es que como es una zona industrial, efectivamente, allí solamente hay negocios, comercios, hay almacenes que tienen estas paredes grandes, sin ventanas, ¿no? Entonces, efectivamente, prácticamente no hay testigos, ¿no? No hay personas que por allí puedan estar caminando, ¿no? Que puedan, de alguna manera, darle un poco de movimiento a la zona para darle también esa tranquilidad, ¿no? Porque puede parecer contraproducente, ¿no? Cuanto más movimiento hay en una zona, pues quizás el delincuente no se atreva tanto a atracar. Pero si la ves desolada, ¿no? Como en estos lugares, pues ahí aprovecha, porque una persona que se convierte en víctima de la delincuencia ya no tiene a quién pedirle ayuda. Ahora, utilizar la moto, ¿no? Para que las subidas sean así, en isofacto, roban y salen del lugar. Marco, tú has mencionado a los Terna, pero lo importante sería también hacer un llamado. Esta iniciativa Tucuy-Rucuy en Comas está teniendo resultados, está sirviendo de apoyo al propio grupo Terna, a la policía, al serenazgo del distrito. Lo importante es replicar lo que funciona en otros lados con la finalidad de seguir avanzando con el tema. Ya vemos que esta es una zona bastante complicada con el tema de la iluminación y todo lo que existe alrededor. Así que esperemos que se ponga mano dura desde ya, porque todos los días hay imágenes que reportan el problema. Imágenes que intentan identificar a los sujetos, que descansan unos días, vuelven a llegar a la zona y todos los días a lo mismo. Terrible, verdaderamente.